La exposición crítica de Simo, banderas, escudos, logos, etc. Internacionales relacionadas con las lenguas vivas, con especial referencia a la península ibérica y aledaña. Las familias de las lenguas. Una familia de lenguas es un grupo de idiomas con un origen histórico común y emparentados filogenéticamente, es decir, parecen derivar de una lengua más antigua o protolengua, lengua madre. Las familias se originan cuando una lengua, denominada protolengua de la familia, da lugar a diferentes idiomas por un proceso de diversificación dialectal. Las lenguas de una familia usualmente son ininteligibles entre sí, aunque en la mayoría de los casos conservan parecidos fonéticos y gramaticales. Cuando las similitudes entre los idiomas son claras, es posible reconstruir su origen común, e incluso la protolengua de la que derivan, mediante los métodos de la historia. La Asociación de Academias de la Lengua Española se conformó en México en 1951. Originariamente compuesta por 21 academias, actualmente está integrada por las 23 academias de la lengua española existentes en el mundo. Su acrónimo, ASAL. Crítico. En este simbólico escudo se echa en falta el color. El español o castellano es una lengua romance, procedente del latín hablado, pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla, comarca del Alto Ebro de la Oltrigonia, reino medieval de la península ibérica. Se conoce también por el americanismo coloquial de Castilla, por ejemplo, hablar Castilla, entender Castilla, común en algunas áreas rurales e indígenas entre México, Perú y la Patagonia, pues el castellano se empezó a enseñar poco después de la incorporación de los nuevos territorios a la corona de Castilla. Tres. Es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos, es decir, lengua materna tras el chino mandarín, y la cuarta lengua en hablantes tras el chino mandarín, inglés e hindi, con 463 millones de habitantes nativos aproximadamente. Y lo hablan como primera y segunda lengua con dominio nativo 483 millones de personas, alcanzando los 580 millones si se incluyen los hablantes con competencia limitada. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo internacional de carácter intergubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. Crítica. En este símbolo se mezclan dos colores inadecuadamente, verde y azul. Bandera de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, en portugués, Comunidad y dos Países de Lengua Portuguesa, CPLP, es un foro multilateral entre países de todo el mundo cuya lengua es el idioma portugués. La CPLP comprende alrededor de 223 millones de habitantes. Los países de la CPLP totalizan un área aproximada de 10.708.674 kilómetros cuadrados. La sede de la organización se encuentra en Lisboa, Portugal. 6. Bandera de la Francofonie La bandera francófona, o más conocida en los cinco continentes por le rapporte de la francophonie, promueve el francés dentro de los estados y gobiernos de la OIF. La bandera francesa internacional simboliza los cinco continentes, cada uno con un color diferente, y fue adoptada en 1987 a propuesta de Níger. Cinco arcos circulares de diferentes colores que simbolizan los cinco continentes habitados sobre el campo blanco. La Organización Internacional de la Francofonía, o IEFE, es una organización internacional que designa a la comunidad de personas y países en el mundo que usan este idioma. Sus actividades no se centran exclusivamente en la lengua, sino también en la difusión de la cultura, la educación, extensión de la democracia y reducción de las diferencias como consecuencia de las nuevas tecnologías. Se organiza en cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebran cada dos años, la Conferencia de Ministros y la Comisión Permanente, que actúa como órgano ejecutivo. Llama la atención que las instituciones que promocionan la lengua y cultura portugués y francesa tengan bandera y la lengua española o castillana carezca de la misma. Sumando los 534 millones de hablantes de español y los 234 millones en portugués, las lenguas ibéricas suman 768 millones de habitantes. Por otra parte, solo la Asociación de Academias de la Lengua Española publica un escudo en su página institucional, con las banderas nacionales de las 23 academias, escudo que aparece sin colores. Por último, el logo del Instituto Cervantes, además de ser monocolor, no habla de la universalidad de nuestra lengua, que con la excepción de la evocación de la letra ñ, predominan las líneas rectas, taus tumbadas. Una de las taus podría haber sido verde y la evocación de la ñ de color azul, cielo representando el ideal de la comunicación entre los hombres. Hablando en castellano, mordiendo R con R por lo sano, la materia verbal con rabia y rayo lo pone todo en claro y al nombrar doy a luz de ira mis actos. Hablando en castellano, con la zeta y la jota en seco zanjo, sonidos resbalados por lo blando, zahondo el espesor de un viejo zango, cojo y fijo su flujo. Basta un taco. Hablando en castellano, el pueblo, 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 que andaba desvariando, se dice por fin pueblo, liso y llano, con su nombre y conciencia bien clavados para siempre y sin más puestos en alto. Hablando en castellano, choco, che, te, zas, ca. Canto claro, los silbidos y susurros de un murmullo que a lo largo del lirismo galaico siempre andaba vagando, sin unidad de chastado. Hablando en castellano, tan solo con hablar, construyo y salvo, mascando con cal seca y fuego blanco, dando diente de muerte en lo inmediato, el estricto sentido de lo amargo. ¡Gracias!